Las ganas me consumen, te quiero dar un beso Se me hace agua la boca, solamente pienso en eso Morderte en la trompita, es mi sueño guajiro Y en una escapadita, te lo doy en un descuido Las ganas me consumen, y pon mucha tensión No soy muy descarado, en eso del amor De una vez te lo aclaro, sobre aviso, no hay engaño Ya no pasas de este año Porque me encantas, y deseo apretarte la cintura Y perdernos un ratito en la luna Ay Dios mío, pero que hermosa criatura Porque me encantas, y te juro que hace tiempo Tengo ganas, de pegarnos una buena destelada Tu descuida no debe ser mal pensada Solo quiero conocerte más a fondo Porque la verdad me encantas Ay amor, poderosos Las ganas me consumen, y pon mucha tensión No soy muy descarado, en eso del amor De una vez te lo aclaro, sobre aviso, no hay engaño Ya no pasas de este año Porque me encantas, y deseo apretarte la cintura Y perdernos un ratito en la luna Ay Dios mío, pero que hermosa criatura Porque me encantas, y te juro que hace tiempo Tengo ganas, de pegarnos una buena destelada Tu descuida no debe ser mal pensada Solo quiero conocerte más a fondo Porque la verdad me encantas Solo quiero conocerte más a fondo Porque la verdad me encantas